Acá vamos a quedar aplastaditos si esto se nos cae encima. Mirá lo que pasa si te asomas mucho. No tiré que hay gente abajo. Podemos quedar aplastaditos como un mosquito si se nos cae esto en la cabeza. Y acá está gran precipicio gran con nieve en el costado, sobre todo donde da la sombra. ¿De dónde bajamos? Y ahí abajo está el arco. ¿No me quiero arrimar mucho el borde? No, no, no. Yo estoy haciendo lo que te digo a vos que no haga, caminando y filmando al mismo tiempo. Bueno, frená un poquito. Ahí está. Bueno, ya.